Bueno y ahora es como actualizar la información, nos vamos a trámites en el mismo portal de Hacienda, RFC y actualización y nos vamos a aumento o diminución de obligaciones. Entonces aquí vamos a poner la fecha de movimiento del día de hoy, porque me lo pidió la persona, le damos continuar, cabe aclarar que puedes entrar con la SIEC o con la FIEL, el cuestionario. Entonces esta persona, van las personas encuestadoras del PAC y les preguntan información, muchas veces porque no saben, desagregan otras obligaciones. Y esta persona ya me lo ha dicho desde 2 o 3 meses, entonces pues van llegando habitaciones y todo ese tipo de cuestiones. Entonces yo, este, esta persona nada más es pudo dividendos, ya le agregaron otras cosas que nada que ver. Me han puesto comercio mayor y tantas cosas, ya, bueno entonces, ya, ahora vamos a guardar datos del cuestionario. Confirmar. Entonces ya, este, ya era como accionista, le habían puesto tantas cosas, los del PAC, aquí está, mira, todas las bajas. Y ahora sí le damos confirmar. Y aparecerá el acuse de que ya quedó él con esto. Bueno, entonces vamos a grabarlo y pues dárselo a la persona, ¿no? Bueno, esto es todo y muchas gracias por ver mis videos, muy amables. Entonces ya, entonces aquí, este, vamos a ponerle fecha de movimiento, el día de hoy. Porque me lo pidió la persona. Le damos continuar. Le damos continuar. Le damos continuar. Cabe aclarar que puedes entrar con la SIEC o con la FIEL, ¿verdad? El cuestionario. Entonces esta persona, van las personas encuestadoras del PAC y les preguntan información. Y muchas veces porque no saben, les agregan otras obligaciones. Y esta persona ya me lo ha dicho desde dos, tres meses, ¿verdad? Entonces, pues van llegando habitaciones y todo ese tipo de cuestiones. Entonces yo, este, esta persona más es por dividendos, ¿no? Este, ya le agregaron otras cosas que nada que ver. ¿No? Me han puesto comercio por mayor y tantas cosas. ¿Ya? Bueno. 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 Y ahora es, este, como la, eh, actualizar la información. Nos vamos a trámites en el mismo portal de Hacienda. Hacienda. RFC. Y actualización. Y nos vamos a aumento o disminución de obligaciones. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a guardar datos del cuestionario. Vamos a guardar datos del cuestionario. ¿Vale? Confirmar. ¿Vale? 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 ¿Vale?